La Paz La Paz La Paz La Paz Siguelos Vale Vale figura, vámonos Hola, hola Hola Buen día, tío Buen día, tío Sí, exacto Oiga, domenos, voy a... Esta me la firmó un señor que lo hice en el matador Oiga, esta me la firmó el señor que lo hice en el matador Ok ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Pásalo un poquitito, no mucho, no mucho. Pásalo, pásalo, pásalo.